...a la sociedad latinoamericana y países de habla hispana. Todos los jueves, de 18 a 19, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores. Y de grandes autores, acompañados de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida. Máximas positivas. Con la conducción de la doctora Marcela Cornoabad. Todos los sábados, a las 18, por Conexión Abierta. ¿Dónde vos estás? Para que todos los chicos y chicas tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer, seguimos aumentando y ampliando las asignaciones. Incrementamos el monto de la Asignación Universal por Hijo en un 46%, y por primera vez en la historia están cobrando asignaciones los hijos de monotributistas y trabajadores temporarios. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Veinticuatro horas online. Conexión abierta. Todos los contenidos. Todos tus sonidos. Transmite las veinticuatro horas por internet. Conexión abierta. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Fin de espacio publicitario. En Conexión abierta. Conexión abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta. Conexión abierta. Nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece. Se desarrolla. Vive. Y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años. Sembrando de sueños el camino. En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan. Tu auto, tu teléfono, tu casa. Pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer. Y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas. Sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida. Y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. Consultá con tu productor asesor de seguros. O entra en SancorSeguros.com.ar Sancor Seguros. Aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar.ssn. Lúmero de descripción 0224. Hola queridos amigos, ¿cómo va la vida? Bueno, acá presentándoles un proyecto que se llama América Viva. Hablamos de solidaridad. Solidaridad que es la que nos puede salvar. Yo creo que la solidaridad será y es el mejor camino para cambiar muchas cosas que realmente no nos dejan conformes. Hay mucha gente que quisiera hacer algo, trabajar con la solidaridad, pero no sabe ni por dónde empezar. Por eso decidimos hacer un directorio donde ahí vamos a unificar de todos los países, de toda Latinoamérica, montones de ONGs, de proyectos de vida. Y la gente que quiera los va a ir a buscar por país, por provincia, por rubro. Así que están todos invitados a participar. Yo creo que más que la política es tiempo de solidaridad. Yo creo que hay mucha gente que quiere sumarse, pero no saben bien por dónde. Este es un camino válido. Cuando lo vean, van a ver. Pónganse en americaviva.org. Y ahí nos vemos. Solidaridad. Mostramos la solidaridad de los argentinos. Entrevistamos a las fundaciones que ayudan y difundimos las necesidades de las ONG que trabajan solidariamente. Conduce Adrián Noriega. Solaridad, esta será la palabra que yo inventaré. Sé que abrirán los ojos que se están acostumbrados. Hola, hola. Buenas tardes. En vivo y en directo estamos haciendo Solidaridad en la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Aquí estamos felices en el barrio de San Telmo, en la capital federal, como todos los lunes a partir de las 6 de la tarde para entregar un programa que transita solamente la solidaridad. Necesitamos más solidaridad, menos palabras, menos tuiteos, menos redes sociales, menos declaraciones y más acción. Más acción solidaria para los que menos tienen, para los que más necesitan. Hay mucha gente que trabaja desde el anonimato y nosotros lo que hacemos aquí es difundir. Difundir los hechos solidarios, darles una mano a aquellos que ayudan, ayudamos a los que ayudan. El señor Tanque Leo Arce está en la puesta en el aire, Carla Silvana Cava Torta es la productora ejecutiva. Me llamo Adrián Noriega, junto con el apoyo de toda la gente. Adrián Di Sanzo, en la dirección de la radio, Dani Ferrin, Gaby, todo el equipo de Conexión Abierta. Es un placer poder hacer cada lunes este programa. Voy a empezar con la primera nota de hoy para una cuestión bien solidaria como es el trasplante de órganos. ¿Son ustedes donantes? Yo sí los soy, hace muchos años, el único ente oficial que certifica que somos donantes es el INCUCAI. Y vamos a hablar de la nación de órganos porque Mara Holman, que tiene 3 añitos, entró en emergencia nacional, pero le voy a preguntar a su papá dónde está y bueno, que él también haga el pedido solidario. Un placer hablar contigo, Gerardo, soy Adrián Noriega. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián, y a todos los que te acompañan. Gracias por atendernos en este momento. Ustedes son entrerrianos, ¿verdad? Así es. Primero es agradecerte a vos y a tu producción que nos contactó y nos está ayudando de esta manera a lo que es la difusión del caso de Mara. Así es, somos entrerrianos de la ciudad de Paraná. Ajá. ¿Hincha de patronato o de quién? Sí. Más o menos. Hinchamos por la ciudad de Paraná. Hinchan por la ciudad. Simpatizamos por Paraná. Linda, linda, linda ciudad, hermosa ciudad que tengo la suerte de conocer, con una costanera bien cuidada y bien disfrutable para ir a tomar mate una tarde como esta, ¿no? Una linda ciudad. Sí, señor. Con buena gente también. Bueno, la vida te ha puesto este tema que no debe ser menor. Yo soy padre también y cuando un hijo tiene algo, uno se preocupa y se ocupa, como es tu caso. Así que, Mara, tu nena tiene tres añitos, ¿verdad? Así es. Mara es nuestra segunda hija. Tiene tres años y medio y tenemos una hija mayor, maitena, de ocho años. Mara, hoy, bueno, ella ya se detectó en su concepción durante el embarazo que venía con una cardiopatía. Tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Buenos Aires, al hospital italiano de Almagro. Ella nació ahí y en su corta edad pasó por tres cirugías de corazón abierto. Se la intentó por la cardiopatía que tenía, se la intentó rehabilitar ese órgano por medio de cirugías. Las primeras dos, la primera fue a los nueve días, la segunda fue a los diez meses de vida y la tercera fue justo antes de cumplir tres años. Las dos primeras fueron paliativas para tratar de salir de una etapa de mucho riesgo, para tratar de evitar lo que es lo que estamos hoy, el tramplante. Cuando sos tan chico se hace más cuesta arriba, se hace más difícil y al superar un tamaño corporal y una edad es como que te vas alejando de esa zona tan de riesgo y el espectro se va ampliando y es más favorable. No era la intención llegar a esta instancia, pero Dios ha dicho que así tiene que ser. La tercera cirugía fue una reconstrucción que fue exitosa, salió bien, fue dura, le costó recuperarse, pero anduvo bien cuatro meses y cuando se le empezó a exigir ese corazón que funcione de manera normal, presentó esta falla intrínseca, producto de su llamada formación que acarrea desde su concepción y hoy tiene una insuficiencia cardíaca severa de su ventrículo izquierdo, lo que hace que esté funcionando su corazón al límite y por eso necesita de un corazón para poder seguir con la expectativa de vida. Claro, la decisión en este caso al ser tan chiquita, supongo que debe ser un corazón también de una nenita de 3, 4 años o un nene de 3, 4 años, por la edad no puede ser mucho más grande, ¿verdad? Con lo cual, obviamente la decisión de padres en el medio del dolor tienen que tomarla ellos, digo, no como un adulto que decide por uno mismo ya si dona o no los órganos, ¿no? Exacto, ella está dentro de lo que hay que hablar y mencionar, que es nuestra historia en nuestro caso, la donación pediátrica. La donación pediátrica es donación sobre niños a ser menores, tiene que haber el consentimiento de uno de los padres presentes, como bien decís, es la pérdida física de un niño donde hay que tomar una decisión muy difícil, tal vez la más difícil de la vida, porque estamos hablando de algo que la naturaleza no lo ha tenido en cuenta, porque no tiene un nombre, perder un hijo no tiene un nombre. Para otras situaciones sí hay nombres que caracterizan la situación, pero para esto no. Entonces es algo triste y es algo muy feo. Pero nuestro punto de partida hoy, que es donde encontramos un poco de sanación, fue en la difusión y en la concientización. Nosotros con Analia, mi esposa, somos docentes y creemos que esto tiene que estar desde la parte educativa. Esto no es una decisión para tener que tomarla en un momento emocional difícil o en el momento emocional de la pérdida. Esto hay que empezar a trabajar sobre la conciencia para tener que tratarlo en momentos emocionales neutros, no en momentos emocionales críticos. Porque en el momento emocional crítico uno no toma buenas decisiones normalmente. Qué importante esto que decís, Gerardo, porque es así, uno debería hablar de los temas espinosos en el momento, digamos, de tranquilidad. Pero ¿sabés qué pasa también? Es muy difícil para unos padres, yo me pongo en el caso puntual de lo que necesita tu nena, ¿no? Que puedan hablar del trasplante teniendo un hijo sano y chiquito de 3, 4 años, que digan, bueno, si nuestra criatura fallece, donamos los órganos. Creo que ni siquiera se utiliza la palabra porque la esperanza va hasta el final. Se me ocurre a mí que por eso también en el caso de los chiquitos es más difícil. Como bien lo decís, uno nunca piensa que te puede tocar. No mencionás ni la palabra fallecimiento, nada, porque uno piensa que va a estar de la vereda opuesta al problema. Y el caso es que no hay nada que nos deje exento de vivir esto. Y hay que hacer una media culpa. Nosotros tenemos un hijo cardiópata, hace 4 años que la venimos criando. Siempre estuvimos presente poder llegar a esta situación, pero hasta uno mismo tampoco ha tomado la dimensión y se ha puesto a trabajar desde antes. Nosotros nos ponemos a trabajar hoy que lo estamos viviendo más que nunca en carne propia. Entonces, parte del proceso educativo del ser humano es la experiencia. Por eso nosotros decidimos compartir nuestra experiencia para que a raíz de esta experiencia podamos evolucionar y crecer como sociedad. Y en base a eso decir, bueno, qué podemos hacer a partir de esto como para tratar de buscar un cambio. Y de que lo que nosotros estamos viviendo y la vida de Mara no pase en vano. Sea cual sea el resultado, que obviamente queremos el mejor, ¿no? Por eso sí lo menciono, porque uno por fe lo declara de que así será. Pero tratamos y queremos de que esto no pase en vano. De que hay que empezar a mejorar y a trabajar sobre esos puntos de inflexión que nosotros hoy no estamos dando cuenta de que algo se puede hacer, de que algo se puede mejorar. Decime, Gerardo, ¿Mara está internada en el italiano? Hoy no. Mara, desde las fiestas que salió hoy, tiene un alta ambulatorio, un alta domiciliario. Ella hoy se encuentra en un buen estado. Nosotros hemos mantenido siempre un muy buen cuidado en ella con respecto a todo lo que es su alimentación, medicación, que hoy nos permite que ella esté afuera. Su estado de ánimo es muy bueno, lo que produce que si ella estuviera internada, por ahí podría ser contraproducente. Hoy su estado de ánimo y su estado físico lo permite. Vamos semanalmente a controles al hospital para tratar de detectar cualquier falla de su medio interno antes que provoque algún daño y así tratar de estabilizarla. Pero hoy, gracias a Dios, está pasando... Pero, perdón, ¿ustedes se vienen todas las semanas de Paraná al...? No, Adrián, una de las condiciones para poder acceder a lista de espera en emergencia, como está Mara hoy, en lista de espera en emergencia nacional del INCUCAI, es que nos tengamos que trasladar a vivir acá a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hoy estamos viviendo cerca del hospital italiano. Ah, están viviendo cerca del hospital italiano. Nosotros nos mudamos y nos vivimos a vivir acá. Sí, porque además entiendo que si aparece el corazoncito, todo es muy urgente. Tienen que estar cerca. A mí me llaman y tengo que salir. Claro, 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 claro. Y, ¿cómo están con la fe? ¿Son creyentes? Digo, ¿profesan alguna fe? Venimos de familia creyente, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, pero no somos una familia cerrada. Nosotros nos potenciamos y hacemos base en la fe y respetamos a todos aquellos que se acercan con su fe y su buena intención. Porque creemos que lo bueno tira para lo bueno. Entonces, si a mí hay alguien que viene con su postura, con su creencia y con su buena intención, nosotros los recibimos y lo aceptamos y los respetamos porque sabemos que se acerca con buenas intenciones. Entonces, nosotros hacemos base en la fe nuestra para aferrarnos a algo y hacernos fuertes. Y todos los que se nos acercan con sus buenas intenciones, sus buenos pensamientos, y como cada uno quiera llamarlo, de nuestra parte son bien recibidos. ¿Cómo lo vive el hermanito, la hermanita de ocho años? Maita acompaña, Maitena deseaba a su hermana, la soñaba, y la tuvo, y nunca le ocultamos nada. Le hablamos y le explicamos a las dos, en su medida, por la edad que tienen, lo que tienen que saber, hasta donde pueden saber. Por eso podemos hablar libremente delante de ella, con ciertos cuidados, pero Maitena es su fiel ángel guardián. Ella está ahí para cuidarla, acompañarla y protegerla a su hermana. Son una para la otra. Está firme, le duele, se emociona, pero... ¿Es consciente con ocho años de todo lo que está atravesando y de la realidad? A su medida, sí. A su medida, sí. Con las palabras precisas para una niña de ocho años, haciéndole saber hasta donde ella pregunta, y dándole la información que tiene que tener. Pero es consciente de lo que la hermanita atraviesa y del camino que tenemos que transcurrir. Ella también tiene su momento de participación en la familia, en la charla, y ella comenta y habla lo que a ella le parece, y nosotros como papás la corregimos y le damos alguna información más, porque los niños son muy curiosos, y ellos mismos van, su cabecita va volando y cada vez van preguntando más. Entonces ahí es cuando uno tiene que hacer de soporte para que tengan esa información y no estén a la deriva, y también es una forma de prepararlos. Por último, esta nota, como tantas que hacemos solidarias, tiene ese objetivo. En otros casos damos un teléfono, una página para recaudar dinero, para buscar colaboradores, voluntarios, dependen de la circunstancia solidaria. Aquí es una charla con todo el sentimiento, con el padre de una criatura de tres años, de Mara, que tiene una necesidad urgente para vivir, de un trasplante de corazón. Y lo que quisimos exponer es esto, la historia, porque lo que estamos pidiendo aquí es un corazón, de un chiquito de tres, cuatro años. Tenemos fe, somos creyentes, creemos que es posible, pero tengo que hacerte para darle el verdadero marco de urgencia a esto, y por qué lo estamos difundiendo, tengo que hacerte una última pregunta difícil. Los médicos, ¿qué dicen si no aparece el corazón? ¿Qué tiempo de vida tiene la nena? Es, en la parte de tiempos con los médicos, no hablamos de una manera explícita, porque ya tenemos nosotros un panorama, porque nunca dejamos de entender la realidad. Mara es un día a día. Yo hoy te estoy llamando, vos hoy me llamaste y me preguntaste cómo está y yo te digo que estoy bien. Y el miércoles me llamás y te digo que se descompensó y está en terapia. Esto es un día a día, por eso nosotros tenemos que llevar registros diarios de cada momento, si sus órganos siguen funcionando con regularidad y normalidad, para poder detectar lo antes posible esa falla. Acá no tenemos una cuestión, con ella puede estar un mes, puede estar un año, o puede estar 15 días, o menos. Lamentablemente es un día a día. Gerardo, ¿cuántos años tenés? Yo 35. 35 años y también una puesta a prueba importante que te da la vida en este momento. ¿A qué te dedicas, Gerardo? Soy profesor de educación física, trabajo en el área no formal, como entrenador, como preparador físico, y bueno, ahora y en otros trabajos administrativos que algunos he tenido que dejar para trasladarme acá a Buenos Aires. Y sí, es una prueba de vida y es tu hija. Y la capacidad del ser humano es de adaptarse y uno se va haciendo de la coraza y de las cosas que uno necesita para poder adaptarse a esta situación. Nosotros somos los padres, somos los responsables de ella, entonces tenemos que hacer lo que haya que hacer para velar por la integridad y el bienestar de ella, de las dos. Gerardo, te mando un abrazo grande y toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, déjame mencionar, tenemos la difusión de ella por Instagram, que es arroba uncorazón para Mara y el hashtag uncorazón para Mara. La intención de que sigan esa cuenta y el hashtag es para saber por la situación actual de ella y para lograr la mayor concientización en la sociedad. Es para saber entender que un día estás de una vereda y otro día estás de otra vereda. Sí, señor. Lo importante es no estar sola en la vereda del problema y para eso la solidaridad. Un fuerte abrazo, Gerardo. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Si no te vas Te hago un sitio en este corazón abriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo Y me reviero Eterno Si quieres Pasa adentro No demos todo por perdido Mientras que de vida en un latido Y un beso Y un beso Que nos salve Y como antes Si aún nos queda una razón Si como a mí Aún te queda ese dolor Si no te vas Si no te vas Te hago sitio en este corazón Hambriento Tengo una vida para amar Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo Voy en el infierno Y en el infierno Eterno Para el mundo Si no te vas Para verte despertar Y mirarnos en el infierno Y mirarnos en la cara Tú y yo Tú y yo Quedamos en el infierno Quemaremos la soledad Con la llama De este incendio Si no te vas Te hago sitio en este corazón Hambriento Yo tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo Y en el infierno Eterno Si no te vas Si no te vas Si no te vas Si no te vas Tengo tardes de domingo Y en el infierno Eterno Si quieres Vas adentro Si quieres Paso adentro Si quieres Paso adentro Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña y lo haces en frontera Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir a vivir Seguimos en la tarde de este lunes, 10 de febrero del 2020. Recién hacíamos una nota solidaria con un papá que necesita para su nena de tres años un corazón. Este programa difunde los hechos solidarios, intenta dar una mano, ayudar a los que ayudan. A veces es una cuenta en un banco, a veces es el requerimiento de gente con espíritu solidario para ser voluntario. La solidaridad tiene distintas aristas y en la próxima nota que vamos a hacer con Raúl Fritsche, que es el licenciado director del coro Kennedy, seguramente va a ser un pedido mucho menos dramático que la nota anterior y mucho más alegre porque todo lo relacionado con la música da alegría y bienestar. Raúl, ¿qué tal? Mucho gusto. Adrián Noriega, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, he hecho la introducción, tenés los micrófonos abiertos para, de la forma que te parezca, nosotros darles una mano. Vos sabés que es lindo cuando enteré de tu programa solidario. Sabés que la palabra solidaridad es un poco la columna vertebral del coro Kennedy de hace más de 35 años. Y bueno, entonces el estar, digamos, tratando de compartir no solamente una información, un pedido que voy a hacer con el coro, el hecho de también acercarme a vos a través del coro, decirte que más allá de esta conversación queda abierta las puertas del coro para que cualquier persona que quiera ayudar a alguien, lo necesite de nosotros a través de un concierto solidario. Que da lo que cuente, porque cantamos para eso. Qué bueno. Sí, lo sé. Yo lo sé. El coro Kennedy es uno de los coros más clásicos y más solidarios también que hay en la Argentina. Por estos 30 años de profesión que tengo, los he visto y escuchado muchísimas veces en distintas circunstancias y lo sé. ¿Vos cuánto hace que dirigís el coro Kennedy? Yo lo creé el coro, exactamente en el 83 cuando llegaba la democracia a nuestro país y que muchos chicos jóvenes a veces no pueden entender cuando entran al coro que anterior a esa fecha no nos podíamos juntar a cantar porque éramos mal vistos. O sea que no había posibilidad de armar coros y cuando vino la democracia empezó esta libertad de poder salir, cantar, juntarse y hacer canciones. Así que bueno, desde el 83 que ando rumbeando por este lado. Maravillosas experiencias me imagino, ¿no? ¿Recordás si tuvieses que llevarte, Raúl, dos o tres escenarios, dos o tres noches, dos o tres espectáculos que te vienen a la mente y al corazón sobre todo? ¿Cuáles son en estos años? Mira, realmente hay un montón, pero como para sintetizarte algunos momentos así importantes para el coro fue cuando hicimos un disco solidario que algún día si lo querés googlear y buscarle donde nosotros casi entramos en el Guinness porque logramos convocar a 80 artistas para una canción que se llamó Rutas del Alma para la gente de las inundaciones. Y si algún día te metés por ahí y escuchás la canción vas a ver... Rutas del Alma está en YouTube ese tema del coro Kennedy. Este tema que es un tema mío donde yo que sé cantó desde el padre Farinero, Natalia Oreira, Alejandro Learne, Baglito, bueno, 80, digamos, artistas en ese momento fue dirigirlos a ellos, fue tocar el cielo con las manos. Otro momento increíble fue estar con el coro Kennedy en la primera, por sobre todo, pedido de convocatoria de Bloomberg allá cantando allá en la plaza de los congresos, frente a ese casi millón de personas. En esa foto recorrió el mundo y después, sobre todo, la ayuda de Margarita Barrientos, cuando recién tenía solamente una olla, Juan Carlos presenta y a partir de ahí empezamos a darle una mano hasta que, bueno, se convirtió en hoy en lo que es. Entonces, bueno, ya después cuando ya empezó a crecer nos fuimos hacia otros hogares, pero fueron tres momentos que han marcado un poco la historia del coro y la mía en personal. Sin duda, sin duda. Raúl, ¿y ahora están haciendo una convocatoria a personas que les guste cantar para integrar el coro? Así es, pero con la siguiente consigna. Mira, Adrián, todo el que hable puede cantar. En el coro hay muchas opciones, digamos, gente que le gusta cantar simplemente en la ducha y bien y nos ponemos una ducha gigante en el coro, gente que quiere crecer un poquito musicalmente. O sea que la idea concreta es convocar a todos aquellos que tienen este gaño de animarse a cantar, dar una mano, por sobre todo, animarse, meterse en las páginas del coro Kennedy y a partir de marzo empezar a cantar con nosotros. ¿Y cómo es el cronograma de ensayos? ¿Qué días se ensayan? Se ensayan dos veces por semana. En este caso, los que viven en la zona de capital, nosotros ensayamos en Belgrano. Los lunes y miércoles a partir de las 19 horas hasta las 22.30, de acuerdo al grupo que te toque, el coro inicial, el coro intermedio o avanzado, ahí te podés enganchar y va a ser un grupo fantástico de amigos. En el coro somos más de 100 en este momento, pero andamos siempre buscando voces nuevas y por sobre todo, aunque parezca mentira, Adrián, masculinas. Que los hombres son más reacios para cantar a veces que las mujeres. Sí, no, y el tema es que en mi caso, mirá, todos dicen, che, vos con tu voz, porque sos locutora, conductor, pero yo no tengo oído. Mi gran frustración es la falta de oído para cantar, así que he probado muchas veces y no yo encantadísimo. Ojo que yo hago cantar a las piedras, muchachos, no tengas miedo, ¿quién cree a lo mejor? Porque muchas veces lo que hacemos en los programas que tienen la gentileza como la tuya de permitirnos hacer esta movida, yo le tomo una prueba en vivo, ¿viste?, a los conductores. ¿Y cómo es? ¿Cómo es la prueba? A ver, haces... Simplemente para decir, la prueba básicamente es repetir una frase musical que yo hago y ahí te digo si por lo menos tenés la base de la afinación para poder cantar. Mirá, repetir, vean lo que yo te digo. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, eso solo. Arrorro mi niño, arrorro mi sol. Bueno, ya con eso estás dentro del coro, Kennedy. ¿En serio? Sí, porque lo que hiciste vos fue repetir, afinar, afinar, digamos, que es el problema, digamos, de los cantantes, es, sos afinado o desafinado, esa es la primera consigna. Y la desafinación se produce muchas veces por un problema orgánico, auditivo, que esa no tiene mucha opción de mejora. Pero la otra es simplemente porque te han dicho que si quito no sabés cantar o no cantás en el tono. Hay mucha gente que... Todos me dicen, mi mujer, mi operadora, acá, todos, todos, la productora, todos me dicen que soy un desastre. ¿Yo no desafiné recién? No, ese es el tema. Todos los que te dijeron eso, juicios contra ellos o que se agarren conmigo, porque hoy les puedo decir que vos afinar. Después llegar a cantar como soliste y eso es otro tema, digamos. Pero vos has logrado esta cuestión. Básicamente las notas son vibraciones por segundo y yo la melodía que te hice vos la hiciste perfecta en la afinación que corresponde. Así que sacate ese mostre, si ya está estos años, afinados, o te lo dijo Raúl, el director de Conor Kelly. Ah, tomá. Lo vemos. Tomá, tomá. Anoten ustedes, que se ríen ahí detrás del vidrio. Anoten todos ustedes. A los escépticos. Ahí está, muy bien. Y ni quiero pasar, porque debe haber una fase 2 ya, después de la Ro, Ro, debe venir otra canción más compleja, ¿no? Y se va haciendo, pero por eso te digo, o sea, el mayor problema, y esto también es una especie de información para todos. Por ejemplo, vos agarrás y te gusta una canción de Bocelli. Pones el CD de Bocelli, te pones a cantar encima, y sentís que cantás malísimo, todo el mundo sigue callate. ¿Pero por qué? La mayoría de la gente no sabe que como uno es gordo, flaco y todo, las personas tienen tres registros de voces. Vos por lo que cantaste recién sos bajo, por ejemplo. Están los baritros y tenores. Y si vos como bajo querés cantar una canción como Jairo, te va a salir seguramente mal. Pero si la misma canción de Jairo que cantás, la cantás en la tesitura, o sea, en lo que a vos te corresponde, te va a salir fantástico. Ahí es donde se confunde la gente y el mayor problema que tiene. Ah, bajo, barítono y... Y tenor. Y tenor. En los varones, y contratenor, que son aquellos varones que tienen voz de mujer, digamos que podría ser otra opción, que son los mínimos en ese caso. Pero vos, el secreto de cantar es cantar en el registro que corresponde. Vos podrías ponerte a cantar por tu registro, como para nombrarte a alguien, directamente te pones un cidillo, que sea, vamos a ver, de un bajo barítono que puedas tener. Pones algún tanguero, por ejemplo, mollo o alguno de esos, y vas a ver que te pones a cantar y sentís, ¡ay, no canto tan mal! Porque estás justo en el tono de lo que cantan ellos. Bajo. ¿Y el barítono que es el más grueso y la voz más gruesa? No, bajo es la voz más gruesa, como la mía, yo también soy bajo. Después viene el barítono intermedio y tenor, que son, digamos, los más usados en la música popular, que es el caso, yo que sé, de Baglietto, Jairo. Vos fijate que yo tengo una gran pelea, y la he tenido, y me he llevado en contra, con las canciones que son las canciones de los himnos argentinos o nacionales. Hicieron una grabación bellísima, con vital y todo, pero la cantan cantantes, digamos, y cuando la gente la quiere cantar hasta le da vergüenza. Yo he logrado, a pesar de que no está permitido por ley, a preparar pistas y canciones del himno nacional argentino en tono cantable. En el tono que yo la pongo, la pista que yo mando a los colegios y todo, te la canta hasta el portero. ¿Por qué? Pero porque se la canta en el tono que uno puede cantarla, ¿no? O sea, vos te ponés la canción por Jairo cantada, digamos, de Aurora, todo eso, que suena fantástico, pero cuando querés reproducirla en el tono de él, te decís, no, yo canto... Y Jairo y Baglietto que son... Tenores, ellos son tenores, sí, tenores, digamos, de aquellos, para poder cantar. Pero el tema es el estar cantando en el mismo parámetro de lo que corresponde tu voz. Ajá, muy bien. O sea que todo el mundo, casi todo el mundo puede cantar. Y esa es la convocatoria del Coro Kennedy a través de Raúl Fritsche, su director. Ajá, sí, métanse en la página del Coro Kennedy, ahí está toda la data, toda la información. Sí. Y bueno, en caso que venga gente después por esta nota, te voy a ir contando quiénes entraron. Perfecto, perfecto. Entonces, te mando un fuerte abrazo, un placer escucharte, Raúl. Te felicito por todo este trabajo de estos 30 años con el Coro Kennedy. Y seguramente nos estemos cruzando, ¿no? Dentro de mucho tiempo, si Dios quiere. Sí, sí, abrélo después ahora con tu producción para cantar y grabar tu primer CD. Así que voy organizando los tiempos, entonces. ¡Qué grande! Gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo, Nene. Hasta luego. Ahí está, el director del Coro Kennedy. Vos también podés cantar, Cava Torta. No, y vos, Tanque, también. Arrorro... ¿Qué me hizo cantar el arroz con leche? Arroz con leche... No. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, duérmase pedazo de cabezón. Eso es para vos, Tanque. Volverás como vuelven los sueños, volverás porque siempre hay regreso. Volverás porque nada es eterno, volverás abrazando al destino. Y verás que son muchos, que hay otros que siguen luchando y no tienen miedo. Volverás convertido en espiga y la tierra será siembra y abrigo. Volverás con el viento en las manos, secarás el dolor y el olvido. Y esta bella canción marcará el regreso al hogar que creías perdido. No te desanimes, no pierdas la fe. Sigue hacia adelante que estamos tras de ti. Y aunque sea duro, tienes que empezar a andar. Levanta los ojos, el cielo aclaro. Ya no quedan nubes, en pan y en tu ilusión. Secaré con besos las gotas de tus pies. Plantaremos juntos mañanas trigo y fe. Por cielo, tierra y mar, escucharás nuestra voz que dirás. Regresaremos contigo, seremos huella y camino. Reconstruiremos amigos, reconstruiremos amigos. Ahí está la canción del coro Kennedy. Recién hablábamos con su director. Esta canción que se llama Ruta del alma, gracias Tanque. Y que grabaron 80 músicos argentinos. El coro más solidario que tiene la Argentina. 30 años subiéndose y dando una mano con sus cantos. El coro Kennedy a las distintas movidas solidarias. Muchas, muchas que hubo con la participación de esta gente. Voy a dar vuelta a la página, siempre dentro del marco de nuestro programa Solidaridad. Aquí en Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. El otro día estuvimos, ¿te acordás, Carlita, que estuvimos a fin de año en la casa de Flavio? Flavio, no voy a decir el apellido, uno de los dirigentes, uno de los directivos de Ford, ¿no? Que nos contó que les dieron una o dos chatas a la gente de Chata Solidaria. Una o dos camionetas. Y acá estoy viendo las fotos en el Facebook y efectivamente confirmo, porque hay una que es nueva, ¿viste? Este patente AD, les dieron buenas camionetas. Yo no le dije nada a Flavio, no le iba a decir, che, les dieron buenas máquinas, buenas camionetas. Pero parece que sí. Está nuestro amigo Jerónimo Chemes en línea, que es el responsable de la ONG, la Chata Solidaria. Hola, gracias Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes y buen comienzo de año para vos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado nuevamente. Bueno, pensé que... Antes que nada, perdóname, escuché la introducción. La gente de Ford es muy amiga y tuviese una pequeña corrección. Ajá. Nos dieron seis chatas. Ah. En diciembre fuimos con seis camionetas. Ah. Una de las cuales era cero kilómetro, el resto eran todas nuevas. Y incluso yo pedí que nos den la que llevamos de 2016, que va cerca de los 100.000 kilómetros. Tiene que más de 20 viajes con nosotros. Que quede clara una cosa. Entre Ford y la Chata Solidaria no hay ningún contrato firmado, todos de palabra y de cariño. Ellos se arriesgan a prestar unas camionetas. Las atrocidades y los golpes que le hemos pegado a esos vehículos nosotros están fuera de los valores de ingeniería y las camionetas volvieron todas andando siempre. Sin Ford hoy no lo podríamos hacer porque nuestras camionetas ya no podrían soportar semejante cantidad de castigos. Y por sobre todas las cosas, nos prestan seis. Eh, qué bueno, qué bueno. Me alegro, no solamente que les presten las seis chatas, sino esto que me decís. Yo soy un amante de esos viejos tiempos donde la gente daba la palabra o con un apretón de manos. Vos sabés que yo llegué un par de años en una radio, creo que con el gallego García Vicio, que era director en su momento, hubo un par de años que ni contrato firmaba. Y todos los meses también me garpaban. Y esas cosas, viste, nos devuelven algo de humanidad y de honor. Me encanta esto que me estás diciendo, Jerónimo. Bueno, es que en realidad, yo siempre lo aclaro, porque no hay un papel firmado entre las chatas salariales y Ford. Yo tengo la suerte de poder tener la confianza de llamar a la gente que conozco ahí. Es decir, necesito, incluso me ha pasado por cuestiones que la chatas salariales sigue, que no son públicas, que son muy graves dentro de Impenetrable, es necesito mañana ir a buscar una camioneta porque tengo que ir a Impenetrable. Y a las ocho de la mañana del día siguiente la tengo lista con el tanque lleno y los tacos de barro, porque yo uso unos neumáticos especiales, para ir al Impenetrable, arreglar una cosa y volver. O sea, la camioneta se come 4.500 kilómetros en dos días. Y la verdad es que contar con ese apoyo excede a la relación de relaciones públicas que puedan tener ellos. O sea, ellos entienden que nosotros estamos salvando vidas y que sin ellos no podemos. Entonces, realmente contar con Ford y de esta manera, sin ninguna clase de esperos, de no, que en realidad no podemos, venir mañana, habría que ver, es impresionante para nuestro laburo. Qué bueno. Jerónimo, y estoy viendo la página de Facebook, la Chata Solidaria, le recomiendo a la gente porque una imagen vale más que todas estas miles de palabras que hacemos en nuestro programa, pero hacemos radio nosotros, no es un portal ni es un programa de televisión. Que dicho sea de paso, los programas de televisión podrían mostrar un poco más de toda la solidaridad en Argentina, ¿no? Yo no sé por qué hay tanta, a veces, pavada y poca muestra de la solidaridad, como por ejemplo la Chata Solidaria. Veo bicicletas, veo pibes, acá veo uno con gorrita la cara de felicidad de cualquier chico cuando está en una bicicleta, ¿no? Contame la experiencia, creo que es la última esta, la del regalo de bicicleta. Sí, en diciembre hicimos un viaje tremendo, llevamos 6 camionetas, 21 personas, cruzamos el impenetrable de punta a punta otra vez, y el plan original era montar dos hospitales en colegios y atender casa por casa, terminamos montando cuatro hospitales en cuatro colegios distintos y atendiendo casa por casa. Fue tal la cantidad de trabajo que se hizo, que realmente terminamos muy cansados, y parte de los materiales que llevamos fueron bicicletas, que nosotros obtenemos, las hacemos arreglar y las llevamos arregladas, obviamente, ¿no? Bueno, bicicleta rota no sirve para nada. Y la cara de felicidad de esos chicos es indescriptible, porque hay una razón que es muy sencilla, los chicos no se las pueden comprar las bicicletas, porque no solamente no tienen dinero, sino que no tienen dónde. Y la bicicleta no es un juguete como para cualquiera de nosotros que tenemos la suerte por regalar una bici a nuestros hijos. La bicicleta es un medio de transporte, inclusive la bicicleta es una forma de salvarse, porque si hay que ir al pueblo, entre ir caminando y entre ir en bici, es mucho más fácil poder ir en bici. Entonces, esas bicicletas que muchas veces están en nuestros patios de atrás, o en el balcón, y que quedan porque los chicos crecen y ya no las usan, que ocupan espacio, y uno no sabe bien qué hacer porque no las quiere estirar, pero por otro lado no las vas a usar, terminan cambiando el de vida en chico. Decime, esta foto que yo veo, Jerónimo, en la página de ustedes en Facebook, hay una foto donde están todos los chicos con las bicicletas sobre una construcción celeste y blanca. Ese es el comedor que nosotros hicimos hace tres años del colegio. Eso te quería preguntar qué es, porque tenía pinta de estar construido hacía relativamente poco tiempo, y me imaginé que también tenían que ver con eso. Es el comedor del colegio. Uno de los colegios que nosotros ayudamos, es muy fácil. El primer colegio que nosotros creímos en el 2008, creo, no me acuerdo, cuando llegamos tenía tres habitaciones, el colegio tiene tres habitaciones, no es un colegio con el que nosotros entendemos como colegio. Tenía tres habitaciones de las cuales, una dormía la maestra, una dormían los chicos tirados en el piso, que era el dormitorio comunal, y otra era el aula donde dan clase de primer a séptimo grado todos juntos. Eran nueve nenes tirados en el piso. Fue tan fuerte esa imagen en el 2009, 2010, no me acuerdo, que decidimos poner todas las fichas ahí, y hoy, vamos a llamar diez años después, de haber mantenido un apoyo constante todos los años, hoy tenemos ese mismo colegio, le construimos tres obras anexas, primero fue un dormitorio para separados chicos de las chicas, y que pudieran dormir en camas, cuando me acuerdo cuando pusimos las camas en colchones, los nenes, era la primera vez que dormían en un colchón, no lo podían creer, no sabían lo que era. Obviamente armamos el dormitorio nuevo para los varones, y el que quedó para las chicas, le pusimos colchones y todo, lo refaccionamos. Después hicimos un Zoom de 50 metros cuadrados, que es el aula, digamos, la parte más grande que tiene la escuela, y después hicimos un jardín de infantes, por lo cual hoy el colegio, diez años después, tiene tres maestras, de las cuales una es jardinera, casi 50 chicos, y una persona de apoyo, más todo el alambre nuevo en el perímetro, para que no se le metan los animales, huerta, bomba de agua, y internet, e internet, perdón. Y además, tiene una plaza, con juegos como los que uno puede encontrar, no, con el lujo que puede encontrar, que es un salón a Buenos Aires, pero es un juego de la plaza. Se te perdió un poco, Jerónimo, a ver. Te decía, los chicos hoy tienen plaza, y por sobre todas cosas, esos chicos se alimentan cuatro veces por día desde hace diez años, como nuestros hijos. Entonces, vos tenés una generación que entra a jardín de infantes y sale egresado de séptimo grado, habiéndose alimentado cuatro veces por día como un niño común y silvestre de cualquier ciudad. Esto lo hemos logrado sostener en el tiempo. Aparte, obviamente, le llevamos desde allá las bicicletas, como vos estabas diciendo, ropa, útiles, todo lo que sea esa comunidad es tal vez una de las más importantes e impenetrables desde que nosotros vamos. Un trabajo hormiga de durante diez años hemos logrado sostener con un nivel de desgaste emocional, por ser más de lo físico, enorme. Pero bueno, hoy los frutos están a la vista. Acá tengo un audio que quiero escuchar. No sé si sos vos, a ver, de la página. Escuchá. ¿En doce años? Sí, este sos vos. Sí, Esa es la inauguración del segundo jardín de infantes. Vamos, vamos. Nosotros más en otro colegio. A ver, ¿lo podemos compartir con la gente de la radio la inauguración del jardín? Sí, ningún problema. Ahí está Jerónimo con el grupo de gente. Este es en el mismo lugar, ¿verdad? No, este es, y ahora nos agrandamos y vamos a replicar el modelo de trato solidaria en otro colegio que está a 300 kilómetros más adentro de la celda. Ah. Lo cual, por lo cual, ese es el segundo jardín de infantes que nosotros hacemos. Esta inauguración que vamos a pasar. El primer viaje, en doce años, que hicimos, cuatro hospitales, casa por casa, y terminamos el jardín de infantes. Este jardín de infantes es un símbolo al respeto de nuestros logros en que no nos rendimos nunca. Los que vinieron conmigo en julio, ¿vos te acordás? Once veces a la santa nos caímos para traer los materiales que están acá. Nos reventamos el lomo y las camionetas. Y cuando dejamos las cosas acá en estos seis meses nos pasaron un montón de cosas que no quiero nombrar ahora. Pero el jardín está terminado. Y el jardín está terminado porque somos un equipo de la recontra concha de los dos. Perdón. Donde nadie, nadie nos dice pero ni estoy cansado. Sino que termina la tarea que tiene asignado. Desde los que hacen logística, los que construyeron, los médicos que curan, las psicólogas. Es un equipo con un nivel de compromiso que es tres meses. Porque este jardín, más allá que lo han hecho los cuatro que se encargaron, hicieron un montón de personas que pusieron plata y durante seis meses... Bueno, ahí teníamos parte del audio. Tuvimos algún inconveniente técnico, pero queríamos escucharlo a Jerónimo ahí en acción, en el lugar y además lo estamos viendo también. Un jardín de infantes. Bueno, ¿cómo diagramas tu vida solidaria en el futuro, Jerónimo? ¿Tenés sueños concretos o vas año a año, momento a momento, viviendo esto? No, no, no. El argentino en general es cortoplacista. Para cualquier argentino promedio, digamos, largo plazo es mañana en mediodía. Los resultados solidarios al revés de todo. Nosotros tenemos un master plan de acá los próximos diez años. ¡Epa! Que empezaron hace dos y fueron... es el segundo... la segunda etapa de un plan que es mucho más grande que empezó hace diez años, cuando empezó la Charta Solidaria, doce años. Entonces, esta segunda etapa es donde la Charta Solidaria tiene que crecer y consolidarse como ONG para no solamente operar adentro de Impenetrable, sino volver a replicar en lugares inaccesibles del país o lugares de muy difícil acceso. Impenetrable es definitivamente el lugar de más dificultad en cuanto a accesibilidad en Argentina, por lejos, yo conozco toda Argentina del recorrido en camionetas, todas las provincias menos Ushuaia y te aseguro que no hay lugar como en Impenetrable, ni de pobreza, ni de abandono, ni de nada, pero igual hay lugares en muchas provincias que también son muy duros de vivir. Sí, pero yo, si se puede pispear, digo, porque me quedan dos minutos de programa, ¿cuál es el proyecto, digo, qué soñás vos, Jerónimo, para Charta Solidaria para los próximos años? ¿Cuáles son los objetivos, desafíos, qué querés? Lo que yo quiero es que lo que pasa en Impenetrable se termine, lo que está claro es que el modelo Charta Solidaria sirve para no terminarlo porque no podemos nosotros, porque somos una ANG, pero sí lo que podemos hacer es cambiar el paradigma de esta gente que está abandonada y ahí va a quedar. Y lo que quiero es para los próximos años que el mismo modelo que estamos aplicando en Impenetrable que a la larga sirve poder replicarlo en otras localidades del país, para lo cual este año ya estamos... Como los huichis, por ejemplo, que se están muriendo los pibes. Mirá, hay una cosa, esto es muy raro porque es en el Chaco Salteño que está, eso tiene accesibilidad por asfalto. O sea, nosotros, para que te den idea, hacemos mil a mil cien kilómetros sin camino dentro de Impenetrable. Yo conozco realidades que son mucho peores de las que salen ahí, más allá que lamento profundamente lo que pasa con estas comunidades, pero esa comunidad o esas comunidades que se nombran que son el Chaco Salteño, o sea, Impenetrable es muy grande y del lado de Salta se llama el Chaco Salteño. Realmente, yo no entiendo cómo teniendo accesibilidad para poder salir e ir a algún lugar esto está pasando, que es una barbaridad. Entonces, imaginate si eso se sabe porque está en los medios, está en la tapa pero si no te dio una tapa pero en los portales de internet, etcétera, imaginate adentro de Impenetrable. Querido Jerónimo, como siempre es un placer hablar contigo, te mando un fuerte abrazo, felicitaciones nuevamente y gracias por tanta polenta. Esto recién empieza y en los próximos años van a tener más novedades. Un fuerte abrazo y gracias por el llamado. Jerónimo Chévez, responsable de la BNG, La Chata Solidaria. Nos vamos, gracias, señora Cabatorta, por la producción ejecutiva, por las entrevistas logradas en este programa. Gracias, Leo Tanque Arce, un operador siempre atento a cada uno de nuestros gestos, a nuestro programa y bueno, le desea a usted todo lo mejor también con Osmacanas como todo el mundo sabe, a usted le gustan los brasileros en cuanto a su cultura musical, digo los brasileros en general, no una cuestión de género. No, le gustan los brasileros por su idiosincrasia y sabemos que es un gran coreógrafo, bailarín y demás. Ya probaste el chiquito. Chao Tanque querido, gracias. Soy Adrián Noriega, invitados todos para el próximo lunes a hablar y difundir la solidaridad en la Argentina. Chao. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales.